Esta noche acabaré con ella y una lágrima recorrerá mis venas Hombre, animal o mente retorcida, pero no sabrán, quizás solo sospecharán lo que pienso Y es que salgo, detrás de un accidente, salgo, comida caliente, salgo, detrás de un accidente, salgo, comida caliente Esta noche haré llorar a un niño, cuando la oscuridad abrace sus ojos Y después posiblemente me arrepienta, pero no sabré si lo conseguiré o será mi venganza Y es que salgo, detrás de un accidente, salgo, comida caliente Salgo, detrás de un accidente, salgo, comida caliente, comida caliente, comida caliente Comida 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 Ves algo, ves algo Ves algo, ves algo